Y hoy amigos les tenemos noticias, noticias muy buenas sobre Ronaldinho. Sonríe, vuelve Ronaldinho, la leyenda jugará en la Kings Liga. El 16 de enero del 2018 Ronaldinho anunció su retiro del fútbol profesional y más de uno vimos pasar toda nuestra infancia por delante. Hemos echado de menos el mago, pero por suerte vamos a poder disfrutarlo un poco más de manera absolutamente inesperada. La Kings Liga ha obrado la magia. Con un divertido video junto a Gerard Piqué, Ibai ya nos confirmó el fichaje estrella del que se lleva hablando semanas. Ronaldinho Gaucho, la leyenda brasileña de Barcelona, el Milan, el Flamengo, el PSG y tantos otros equipos amigos jugará para Porcinos Fútbol Club la próxima jornada. Para lo que no va a ocurrir hoy, creo que nadie está preparado. Una noticia que va a dar la vuelta al mundo. Todo el mundo querrá ir el domingo a ver la Kings Liga. Todos los que estáis hoy aquí forman parte de la historia de este directo. Ha explicado Ibai al iniciar su directo. Ronaldinho, el domingo 26 de febrero ante el Pío Fútbol Club. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!